Ahí te va vieja mula y te lo repito corazón Y no lloro porque me da vergüenza Hay dolor Échale pariente Te repito puedes irte cuando quieras Con quien quieras y al lugar que más te ajuste No firmamos un contrato de por medio Eres libre para hacer lo que te guste Te repito me cansé de tus capricios Y aunque quieras yo no cambio mi postura Mal creíste que siempre estarías conmigo Tontamente te sentiste tan segura Te lo repito Si no entiendes te lo digo despacito Te lo explico con bolitas y palitos Mi borracho volvería otra vez contigo Te lo repito Que no entiendes soy feliz si no es contigo Cuántas veces tengo que decir lo mismo Que se vaya cada quien por donde vino Y al que a este punto vino Ay, 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 ay Ay, me se enfado, hombre Pa' que vino Te lo repito Si no entiendes soy feliz si no es contigo Si no entiendes te lo digo despacito Te lo explico con bolitas y palitos Mi borracho volvería otra vez contigo Te lo repito Te lo repito Que no entiendes soy feliz si no es contigo Cuántas veces tengo que decir lo mismo Que se vaya cada quien Por donde vino Por donde vino